Música El sistema de peso central está conformado por el encéfalo y la medula espinal. El sistema nervioso central está recubierto por las merínges dura madre, aranoides y pie madres. El espacio situado bajo la membrana aranoides está lleno de un líquido cefalo-ranquídeo en el cual flota el encéfalo. Música Nervioso periférico por los nervios rechidos y craneales así como los cambios periféricos. Música 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 El sistema nervioso periférico está cubierto solo por la medula madre y la pie madre. El líquido cefalo-ranquídeo se produce en el plexo coroide de los ventrículos laterales y del tercero y cuarto ventrículos. Música 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 Música